Los estudiantes chilenos en pie de guerra por la reforma educativa. La de ayer fue una manifestación multitudinaria con más de 100.000 personas que en diferentes ciudades chilenas reclamaban al presidente conservador Sebastián Piñera una educación superior gratuita y de calidad. En Chile los universitarios suelen endeudarse para poder realizar sus estudios, lo que afecta especialmente a la empobrecida clase media que se ha puesto en bloque al lado de los estudiantes. Estoy apoyando a mis nietos, porque quiero que la educación sea buena, sea gratuita, porque hay muchos niños que están estudiando y están endeudados hasta los pies. El gobierno sacó a la calle 1.300 policías militarizados, 273 jóvenes han sido detenidos y 43 han resultado heridos. Continuas protestas han puesto contra la pared a Piñera, que se ha convertido en el presidente con menor respaldo popular desde que volviera la democracia al país en 1990.